La Universidad de Costa Rica inauguró las nuevas instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, una de las más grandes de Centroamérica, con 25 mil metros de construcción y un costo de 33 millones de dólares, gestionados por el Fideicomiso del Banco de Costa Rica. Este edificio de la Facultad de Ciencias Sociales ha sido uno de los factores más importantes del papel de conciencia crítica, de conciencia lúcida, que está llamada la Universidad de Costa Rica a ser. Es una facultad emblemática que ahora vendrá a ocupar también un espacio de especial centralidad dentro del diseño del espacio urbano universitario. Más de 4 mil estudiantes, 500 docentes y 100 funcionarios administrativos trasladarán actividades académicas de investigación y administrativas a partir de enero de 2015 a las nuevas instalaciones. Un espacio para las ciencias sociales que nos va a permitir desarrollarnos ya de una forma más acorde con lo que hacemos, con buenos laboratorios, bibliotecas y espacios de reunión, así como con 47 aulas que va a permitir que todos los cursos de grado y posgrado estén ahí. El edificio tiene 46 aulas de 30 a 55 estudiantes, oficinas administrativas, cubículos para profesores y asociaciones de estudiantes, 22 núcleos para baños y ascensores. Sin duda, la Universidad de Costa Rica avanza y se moderniza. Ahora nos cuesta pensar que una facultad emblemática, central en la vida universitaria, como la de ciencias sociales, abandone la finca 1 y se venga a la finca 2, pero en realidad esto va a ser tan importante como ciudad universitaria, como lo es la ciudad universitaria Rodrigo Fazio. Este edificio tiene un mini auditorio, estudios de audio y televisión para la escuela de comunicación, laboratorios, centros de investigación, biblioteca en tres niveles, soda y un comedor para 80 personas.